Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el choque y no reclamó Ahora los vangueos son ilimitados Los peña tiene tatuados Ahí está cupido peleando con el baunzel Porque no está invitado Ah, la nena prendió y se está Despertando Oh, prendió un film y en la disco Y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y toda la nombra de ella Y el día gritando Atención para la mujer independiente Ah, la nena prendió y se está Despertando Oh, prendió un film y en la disco Y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y toda la nombra de ella Y el día gritando ¿Dónde están las mujeres solteras? Solo quiere este teo, nadie la controla No te le pegas tras que ella perrea sola Me abre en inglés y dice que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desacata cuando le ponen pepa Palaste el party, baby, te pongo una feta Yo sé que si es así, deja que te lo metas Dime, beba Si la estás pasando bien, quieres algo a beber Tráeme tu amiga Atención para la mujer independiente Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Ah, nena prendió y se está despertando Oh, frente a un film y en la disco Y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y toda la nombra de ella Y el día gritando Atención para la mujer independiente ¡Atención para la mujer independiente Con la mano pa' arriba! Nena prendió y se está despertando Oh, frente a un film y en la disco Y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y toda la nombra de ella Y el día gritando ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Pim! ¿Quién está en la casa? ¡Agone! Acuérdate que a veces la del tatuaje y la del piercing te sale más seria que la de los lentecitos. Cállate a Dolly. Bailando el trago se le derramó, como la esperanza por aquel cabrón, sufrió el shock y nos reclamó. Ahora los vanguegos son ilimitados, los peña tiene tatuados. Ahí está cupido peleando con el bouncer, porque no está invitado. Ah, la nena prendió y se está despertando. Prendió un filly en la disco y se pasa perreando. La nena prendió y se está despertando. Prendió un filly en la disco y se pasa perreando. La nena prendió y se está despertando. La nena prendió y se está despertando. Solo quiere testeo, nadie la controla. No te le pegas tras que ella perrea sola. Me abre en inglés y dice que es española. No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola. Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa. Se desacata cuando le ponen pepa. Pala hasta el party, baby, te tengo una seta. Yo sé que si es así, deja que te lo metas. Dime, beba. Si la estás pasando bien, quieres algo a beber. Tráeme tu amiga. La nena prendió y se está despertando. La nena prendió y se está despertando. Prendió un filly en la disco y se pasa perreando. No teLE, beba. De party en party con la botella. De party en party con la botella. La nena prendió y se está despertando. Que estés gritando atención a la mujer independiente. Hold la mano pa'l rica. Mana prendió y se está despertando. Frente es un filly en la disco y se pasa perreando. De party en party con la botella. La nena prendió y se está despertando. Y estoy gritando, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Quién está en la casa? ¡Adoni! Acuérdate que a veces la del tatuaje y la del piercing Te sale más seria que la de los lentecitos ¡Cállate, Adoni! 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 ¡Cállate! 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 ¡Cállate, Adoni! ¡Cállate, Adoni! ¡Canada, Adoni! ¡Cállate, Adoni! Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el choque y no reclamó Ahora los van ellos son ilimitados Los peñas tienen tatuados Estás cubriendo peleando con el baunzel ¿Por qué no está invitado? Ah, la nena prendió y se está despertando Prendió un fil y el ladrico y se pasa perreando Después de un party con la botella Llevan por la chiva y todo el nombre de ella Que estén ya gritando Atención para la mujer independiente Ah, la nena prendió y se está despertando Prendió un fil y el ladrico y se pasa perreando Después de un party con la botella Llevan por la chiva y todo el nombre de ella Que estén ya gritando ¿Dónde están las mujeres solteras? Solo quiere este teo, nadie la controla No te le pegas atrás que ella perrea sola Me abre en inglés y dice que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desacata cuando le ponen pepa Palaste el party, baby, te pongo una feta Yo sé que si es así, deja que te lo metas Dime, beba Si la estás pasando bien, quieres algo a beber Tráeme tu amiga Atención para la mujer independiente Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Ah, la nena prendió y se está despertando Frente a un fil y el ladrico y se pasa perreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y todo el nombre de ella Que estén ya gritando Atención para la mujer independiente Ah, la nena prendió y se está despertando Frente a un fil y el ladrico y se pasa perreando De party en party con la botella Llevan por la chiva y todo el nombre de ella Que estén ya gritando Donde está la mujer soltera Hey ¿Quién te es la casa? Agoní Acuérdate Que a veces la del tatuaje y la del piercing Te sale más seria que la de los lentecitos Cállate a Dolly Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el choque y nos reclamó Ahora los baneos son ilimitados Los bella tiene tatuados Ahí está cupido peleando con el baunzel ¿Por qué no está invitado? Ah, la nena prendió y se está despertando Prendió un fili en la disco y se pasa perreando De party en party con la botella Llevan por la choa y todo el nombre de ella Y el niño gritando ¡Atención para la mujer independiente! Ah, la nena prendió y se está despertando Prendió un fili en la disco y se pasa perreando De party en party con la botella Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey Ya tú sabes, hey Solo quiere este teo, nadie la controla No te le pegas, atrás que ella perrea sola Me hablen en Ingrid y sé que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desaca hasta cuando le ponen pepa Pa' last el party, baby, te tengo una fecha Yo sé que si es así deja que te lo metas Dime beba Si la estás pasando bien, quieres algo a beber Tráeme tu amiga Atención a todas las mujeres que es pendiente Pon la mano pa' arriba Ah, no sé nadie La nena prendió y se está despertando Frente a un fin y en la disco y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por el chivo y todo el nombre de ella Y el niño gritando Atención a todas las mujeres que es pendiente Pon la mano pa' arriba La nena prendió y se está despertando Frente a un fin y en la disco y se pasa parreando De party en party con la botella Llevan por el chivo y todo el nombre de ella Y el niño gritando Donde están las mujeres solteras Baby, baby Acuérdate que a veces la del tapuaje y la del piercing Te sale más seria que la de los lentecitos Cállate a doble Frente a un fin y en la disco Oh Oh O O O O Ablen por el chivo y todo el cuerpo Arden El cambio deIB Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el choque y no reclamó Ahora los vanguegos son ilimitados Los peña tiene tatuados Ahí está cupido peleando con el bouncer Porque no está invitado La nena prendió y se está despertando Prendió un film y en la disco Y se pasa parreando Ya van por la chiva y todo el hombre de ella Que estén ya gritando La nena prendió y se está despertando Prendió un film y en la disco y se pasa parreando De party en party con la botella Ya van por el hecho y todo el hombre de ella Que estén ya gritando Donde están las mujeres solteras Solo quiere este teo, nadie la controla No te le pegas hasta que ella perrea Ya van por la chiva y se está despertando Ya van por la chiva y se está despertando Ya van por la chiva y se está despertando Cautio, cautious, cautious Swear my heart, be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Sola, me abre en inglés y dice que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desacata cuando le ponen pepa Palaste el party, baby, te tengo una seta Yo sé que si es así, deja que te lo metas Dime, beba Si la estás pasando bien, quieres algo a beber Tráeme tu amiga Atención a la mujer independiente Con la mano pa' arriba Ah, no sé nadie La nena prendió y se está despertando Frente a un fin y en la disco y se pasa parreando De party a party con la botella Ya van por la chiva y todo el hombre de ella Y el DJ gritando Atención a la mujer independiente ¿Quién está en la casa? Con la mano pa' arriba La nena prendió y se está despertando Frente a un fin y en la disco y se pasa parreando De party a party con la botella Ya van por la chiva y todo el hombre de ella Y el DJ gritando ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Pelic! ¿Quién está en la casa? Agony Acuérdate Que a veces la del tapuaje y la del piercing Te sale más seria que la de los lentecitos ¡Cállate a Doni! Uh 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 Carpid Fiber Music Real Slayer Dimelo Flow Shadow Towers Wise Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el shock y nos reclamó Ahora los vanguegos son ilimitados Los peña tiene tatuados Ahí está cupido peleando con el bouncer ¿Por qué no está invitado? Ah, la nena prendió y se está despertando Prendió un filly en la disco y se pasa perreando De party en party con la botella Ya van por lecho y todo el hombre de ella Yo estoy ya gritando Atención para mujer independiente Día de marihuana y río Yo estoy ya gritando Y se está despertando Prendió un filly en la disco y se pasa perreando De party en party con la botella Ya van por leche hoy todos los nombres de ella Y el DJ gritando ¿Dónde están las mujeres solteras? Solo quiere este espejo, nadie la controla No te le pegas hasta que ella perrea sola Me habla en inglés y dice que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desacata cuando le pongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!